¡Hey! ¿Qué rollo raza? Les traigo un nuevo video al canal, es sobre un combate que tuve contra los saqueadores Atacaron la aldea que está cerca de mi casa Y la verdad me agarraron tanto de sorpresa que fue que no tenía los audífonos puestos Pero espero les guste, así que vamos con el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Ah?